qué tal amigos cómo están estamos en un vídeo más ahorita le estamos sacando brillo a este piso de concreto pulido con la máquina una vez que ya terminaron de aplicar la cera pueden agarrar su máquina le ponen la felpa blanca y la pueden comenzar a brillantar se acuerdan de este piso que hicimos que desbastamos vean esta tomita es un piso para una casa bastante bonita donde todo el interior son pisos pulidos y ahorita nomás lo estamos abrillando eres nuevo en el canal y no viste el vídeo anterior bueno en este te voy a refrescar un poquito nomás para que veas cómo se hacen este tipo de trabajos y más que este piso estaba en estado clínico vamos a ver cómo recibimos miras ay nanita pero mira ve así lo recibimos manchado le habían puesto un sellador que no sabían que era no sabían qué hacerle entonces nos llamaron para ver qué se le podía hacer y al llegar a la obra lo primero que no te es que tenía bastantes manchas bastantes cambios de color se veía sucio como la mugre encapsulada entonces dije pues vamos a dar entonces mi primer paso fue desbastar el piso con esta máquina desbastadora de 220 voltios ya desbastado así quedó el piso y dirás oye todavía se ve manchado es decir espera es que aún tiene agua está está algo húmedo por eso se le ven algunas manchas pero a los detalles que aún quedaron yo lo que hice fue meterle la máquina hawaiana ahora sí una vez que el concreto ya estaba otra vez el poro abierto el concreto puro le metí la hawaiana no lo grabé pero lo elige todo con lijas de oblea quité esa mugre y después a ponerle cera vámonos en la cuestión de la cera pues ya es a tu gusto yo le puse aproximadamente unas 14 capas porque el cliente quería que el piso se sintiera encerado como carro recién encerado y miren ahí encerado ya se veía bien pero aquí vean este es nuestro antes el piso sucio manchado sin esperanzas y ahorita les voy a enseñar el después ah 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 Gracias por ver el video. Y mira nomás, ¿qué te parece el resultado final? ¿Se parece al piso que recibimos o no? Bueno, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto, que estén muy bien. Hasta la próxima.